Me llamo Adrián Jurado Oscar, de nombre artístico Niño Malo, trabajo en una barbería y como veis llevo los ojos tatuados. Antes de ser papá y de casarme he estado durante muchísimos años viajando, estuve ocho años viajando. Entonces en Alemania cuando estuve, estuve en un tatu barbershop trabajando y entró por la puerta una niña menor de edad con su madre y llevaba los ojos tatuados. Desde muy jovencito sigo a un modificador corporal de Venezuela y él, no lo sabía yo, pero él los hace. Lógicamente me tenía mucho miedo y yo le dije a Óscar, que se llama Óscar, el chico que me los hizo, digo Óscar tío esto dice Adri, que confía conmigo, que si te quieres fiar realmente más, pues cogemos a un oftalmólogo, que te haga unas pruebas y así lo hicimos. Mi padre iba muy tatuado, muy muy tatuado y decidimos ir a tatuarnos mi padre, el nombre de mi hermano que había fallecido y yo, como ya llevaba el nombre de mi hermano que había fallecido, me tatué las iniciales de mi padre. Desgraciadamente al día siguiente fue así, al día siguiente falleció mi padre. Mucha gente de mi familia dicen que me he tomado este estilo de vida como un escudo por el fallecimiento de mi hermano, de mi padre. Yo no me he parado nunca a sentar y a analizar, hostia, ¿estaría haciendo esto? Puede ser, yo no les quito la razón. Y mi madre pues no se lo toma bien, ¿para qué te voy a engañar? No se lo toma bien. Estuvimos muchísimo tiempo sin hablarnos, desgraciadamente, por esto y a mí me dolía mucho. Yo cogía mi madre y le dije, mamá, si no podemos seguir. ¿A ella qué más era lo que le preocupaba pero que no me lo decía? El trabajo. Lógicamente soy realista y con mi aspecto no puedo volver a los trabajos de antes. Tienes que tener la mente muy fuerte porque, como bien sabéis todos, ir como bollo por la calle no es fácil. Siempre pedimos respeto y educación, pero hay mucha gente que son los que más piden el respeto y la educación y son los que menos tienen ese respeto y esa educación. Que se te puede tirar encima de la sociedad, puedes caer en una grande depresión, lo he hablado con mucha gente. Y oyes comentarios y te vas a casa, te acuestas y al día siguiente te levantas y dices, hostia, los comentarios de ayer y te afectan. Te afectan porque quieras o no, te afectan. Pero por desgracia aún hay gente y más en España y más dentro de España, la comunidad valenciana que tiene la mente cuadriculada. O sea, no lo sacas de ahí. Hay que demostrarle a esa gente de que no, que podemos ir por la calle y podemos ser padres y podemos ser personas y podemos ser maridos y podemos ser amigos como otras personas. Que sí, que sí, que se puede ser una persona normal, corriente, siendo original, por llamarlo de alguna forma. ¡Suscríbete al canal!